¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ya se ve, ya se ve! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡No, chingues! ¡Mira, mira! ¡Virgen Santa! ¡Mira, no! ¡Se me desaparece! ¡Si yo me acerco, se desaparece! Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar. Porque sola vine y sola me voy. ¡Mira, mira! Está... De hecho, el cielo está súper oscuro. No sé si ustedes puedan notarlo. No sé si ustedes puedan notarlo. La diferencia, amigos, la diferencia. El cielo está completamente oscuro. Y cuando andamos allá por la ciudad o algún pueblo cerquita o algo así, pues el cielo es diferente. Y se ve realmente súper espantoso todo eso para allá. No hay... O sea, no se ve nada. O sea, mi luz no me ayuda mucho. Mi luz hasta donde ven ustedes, que es esta cruz que está aquí, es hasta donde yo veo también. Pero más para allá, no se ve absolutamente nada, 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 nada. Si sienten que se está cortando, ahí pues me lo hacen saber para yo moverme rápidamente. Escucha, 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 escucha. ¿Por qué es eso? Es como que zumba algo. ¿Logran escuchar ese ruidito? ¿Logran escuchar ese ruidito? Esa es la luz que ustedes veían, miren. Esa es la luz que ustedes veían desde que estábamos iniciando la transmisión. Esa es la luz. Yo, Nadia, pido permiso a las entidades de este lugar. Si sienten aquí mi presencia, necesitan ayuda, los invito a que se manifiesten. Si ocupas luz, hazte presente. Te comparto de mi energía. Uy, Dios mío. ¿Se escuchó algo por allá? ¿Se escuchó como un aleteo? ¿Se escuchó como un aleteo? ¿Hola? ¿Hola? Ay, me pegué. ¿Hola? ¿Es mi idea o eso se mueve? ¿Es mi idea o eso se está moviendo? Son como... ¿Qué es eso? Ay, se perdió, se perdió, se perdió. Se perdió. Se perdió. Ay, amigos, díganme que lo vieron. Yo lo vi. Yo lo vi en el teléfono. Se estaba moviendo. Y de repente se oscureció, se dejó de ver, como que desapareció. Sí lo vieron, sí. Sí se vio. Ay, su puta madre. Eran unas alas. Pues, bueno, antes de ver eso, escuché como un aleteo. Es lo que yo escuché. Pero ahorita no percibí bien si fuera algo con alas. Pero era algo muy grande. Ay, su madre. Uy, Dios. ¿Hola? Miren los árboles, la cantidad de árboles. Voy a ponerles la luz blanca rápido para que vean. Miren los arbolotes que hay. De hecho, ni siquiera la luz blanca nos ayuda a tener mejor visión. Buenas noches. ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¿Y eso qué es? ¡Dios, mi como una arpa! ¿Qué pasó? ¡Se desapareció otra vez! ¿Qué pido? Oigan, oigan, ¿cómo qué es eso? ¿Como un instrumento? ¿Como una arpa? ¿Se escucha como si fuera una arpa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, oigan, oigan. Creo que ya se ve otra vez. ¡Ay, me caigo! Creo que ya se ve, creo que ya se ve. No, ese no es, ¿verdad? Ese no es, ¿verdad? Creo que no. ¡Ay, Dios! Ya me moví. Ese no es, ¿verdad? No distingo bien, pero... Pero como que la cámara quiere enfocar y como que no quiere. Creo que no, ¿eh? Bueno. Y ese ruidito, como si estuvieran tocando algo. Es raro ese ruido. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Aleteo, aleteo, aleteo. ¿Se escucha un aleteo? Ay, me caigo. ¿Se escucha un aleteo? ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Qué inmenso está este árbol! ¡Ay, me caigo! ¡Yo te comparto de mi energía! ¿Ven? ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Hola? Esa luz que se va ya son las lucecitas que les enseñé al inicio, ¿eh? ¡Miren eso! ¡Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso! ¡Ay, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre! ¡Eh! ¿En serio? ¡Hola! ¡Se está elevando! ¡Se está elevando! ¡Ay, no, manches! ¡Ay, no, manches! ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? ¡Se pierde! Eso no es un pájaro, eso no es un pájaro, eso no es una paloma, no, eso no puede ser una paloma, ¿cómo crees, no? ¡Ay, Diosito, es un ángel! ¿Ustedes creen? ¡Ay, mi corazoncito! O sea, no estoy teniendo miedo, amigos, es como que algo, una emoción rara, como que, o sea, no sé, y se dan cuenta cómo se pierde, ¿se dan cuenta cómo es que se pierde? ¡Ay, Dios! Hace tiempo que no nos pasaba esto, ¿eh? Hace tiempo que no nos pasaba esto Ya me metieron la... Ya me metieron los nervios que... De un ángel O yo lloro si lo vuelvo a ver, lloro si lo vuelvo a ver ¡Ay! ¡Ay, me caigo! Lloro si lo vuelvo a ver, ¿no? Oigan, oigan Oigan eso Es como si fuera una musiquita ¿Se escucha? Oigan, oigan Se oye como que viene de allá Se oye como que de allá enfrente Justo donde... Así como que donde estoy para acá Ahí se escucha eso Es una musiquita rara Que no es como como... La verdad yo digo que es como un arpa Pero realmente El instrumento no... No sabría asegurar si es en realidad un arpa o no Oye, se escucha como... Así como... No sé, algo así Hagan de cuenta como si fuera Como si fuera un canto Pero no se vayan a confundir No como si fuera un canto de rubí No, 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 no Nada que ver Es algo diferente Ay, me caigo Ay, ay Dios Perdón, perdón Pise aquí Pise aquí Pise aquí Oigan, oigan, oigan ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ay, allá está enfrente Pareciera que sí No, ¿por qué me haces esto? Porque cuando te veo desapareces Eres un ángel ¿Se dan cuenta? ¿Qué desaparece? ¿Se escucharon campanas? Sí, sí, sí Yo las escuché Se vio clarito Clarito, clarito ¿Se escucharon? Hazle zoom Pues no me dan Ni siquiera tiempo De poner el zoom Y se me desaparece ¿Ya escucharon las campanas? Pensé que no Habían escuchado ustedes Oigan, oigan Ay, mira, mira Ya se ve Ya se ve Ay, no Mira No chingues Mira, mira Virgen santa Mira, no Se me desaparece Si yo me acerco Se desaparece Ay, la piel se me pone chinita La piel se me pone chinita Chinita, chinita, chinita Se desapareció No No me digas esto Diosito ¿Qué es eso? Se vio clarito Ay, si el zoom se quedó Hasta el zoom se quedó puesto ¿Se dieron cuenta? No, no, no No siento No encuentro palabras Para describirles Lo que estoy sintiendo Me voy a alejar A ver si lo vemos otra vez Me alejo Me alejo Ay, Dios Me caigo, me caigo Pelen el ojo, amigos Tomen sus capturas Porfa, se los pido Tomen sus capturas Oigan, oigan Oigan la musiquita Ay, Dios mío Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, no Y se ve que está en el aire Se ve que está en el aire Se ve que está en el aire Está en alto Está en alto Ay, Dios de mi vida Diosito Gracias por este momento Gracias por este momento No te me vayas No te vayas No No te vayas ¿Por qué se desaparece? Oigan, oigan No Se desapareció No, Arturo No manches O sea, no tiene nada que ver Paloma No, Arturo No Te estás equivocando Esto es inmenso Estas son unas alas grandísimas No me puedes decir que es Paloma Por favor No me inventes Estoy hasta sudando Pero Pero ¿No saben la sensación? Que tengo Como que Y ese ruido Ese ruido Que estamos escuchando Oigan, oigan, oigan Se oye el aleteo Que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Oigan, oigan, oigan No,igan Oigan, oigan No,igan No,igan